Consultoría del gestor al consumidor registra denuncias de algunos pobladores, sobre todo de la costa caribe, ya que muchos productos que son de suma necesidad para esta temporada de invierno, donde se registran ondas tropicales así como huracanes, les han incrementado el precio. Muchas personas nos han estado reportando de que muchos productos que son de suma necesidad para esta época, que se dan estos eventos de huracanes o tormentas tropicales, aumentan de precio. ¿Y cuáles son los productos que aumentaron de precio especialmente por donde va a pasar este ciclón? Es, digamos, las candelas, las veladoras, el querosín, conocido popularmente como gas, y otros productos de la canasta básica. No sabemos por qué aumentaron, no tiene por qué haber ese aumento innecesario e injusto, afectando el poder de compra de los ciudadanos de esas regiones que van a ser afectadas con estos huracanes o tormentas tropicales. Arriola manifestó que la especulación de precios debe ser regulado e imponer sanciones. Para nosotros es que debe estar, digamos, sobre la jugada lo que es la DIPRODET, viendo en estos momentos los precios que se respeten, y la gente no comprarlos, pues, abstenerse de la compra para evitar caer en la especulación y el acaparamiento ilícito que siempre se dan cuando se dan estos acotencimientos que afectan a la ciudadanía en general. Tanto en la costa atlántica nicaragüense como en el Pacífico, cuando se dan estos problemas naturales de la naturaleza, valga la redundancia, se afectan otros productos, aumentan vertiginosamente de precio. Claro que hay sanciones y también se le puede llamar la atención por escrito, pero esto depende también de la beligerancia que tenga la Dirección de Protección de las Personas Consumidas y Usuarias y la beligerancia que tengan los ciudadanos por denunciar la pulpería que está haciendo algo ilícito en este preciso momento. Por su parte, las autoridades municipales de Bluefields en su cuenta de Facebook publicaron que no se tolerará la especulación de precios de productos de mayor demanda y de primera necesidad ante desastres naturales. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias por ver el video.